Hay pueblos abandonados que solo se están quedando Me da tristeza en el alma de ver lo que está pasando Ver casas abandonadas, solo los perros ladrando Hay sueños americanos, desgracias vienes causando Muchos se mueren hogados al cruzar el río Bravo Y otros en el desierto se mueren deshidratados Una de muchas desgracias es culpa de los coyotes Nos quitan todo el dinero y nos dejan en el monte Esta desgracia nos pasa por no tener pasaporte La patrulla fronteriza a muchos los ha matado Es mucho el odio que tienen por ser indocumentados No tienen conciencia nada, pues son unos desalmados Hay sueños americanos, desgracias vienes causando Me da tristeza en el alma de ver lo que está pasando Ver casas abandonadas, solo los perros ladrando Es la historia del mojado que se va a buscar su suerte Muchos logran superarse, pues corren con mucha suerte Y muchos en el intento se han encontrado la muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video.